Bueno, en este momento ya venimos bastante avanzados, ya hemos terminado la oficina, terminamos la cocina y hemos terminado la galería que después, viste, vas a dar, creo que le vas a dar unas imágenes, ¿no es cierto? Y ahora estamos trabajando con el asunto de la cena de ahora del 25. Bien, sabemos que tienen también una reunión muy prontito en relación a lo que es los balances. 16, la asamblea para presentar los balances. Bien. En relación a lo que son otras actividades, como por ejemplo, que tienen que ver con beneficios, ¿están organizando algo? La cena ahora el 25 de octubre. Bien. Bueno, de esto seguramente, Paco, usted nos podrá dar algunos detalles, sobre todo de dónde se va a hacer la cena, cuál va a ser el menú. Bueno, la cena se va a hacer el 25 en el Club Ciclista. Y el menú, empanada, choricito asado, pollo a la parrilla, ensaladas varias y postre helado. Pan y la bebida aparte. ¿Qué valor tiene la tarjeta? La tarjeta es 110 los socios y 125 los no socios. Bien. Ya están a la venta, ¿no es cierto? Ya están a la venta, sí. A cualquier miembro de la comisión los pueden pedir. Bien. Paco, ¿esta cena se hace con el objetivo de recaudar fondos o es una cena social? No, es una cena social, pero se recaudan fondos para proseguir las obras aquí en la Casa Bauer, acá. Porque falta mucho todavía. Se ha hecho mucho, pero falta mucho todavía. ¿Estuvieron haciendo algunos otros beneficios últimamente, además de lo que es esta cena programada? Se ha hecho el almuerzo de Chucrut, la venta de Chucrut hace poco, en el día de agosto fue. Bien. Sí, nos ha dejado un buen redito. Sí. ¿Cuánto ya tienen, digamos, contabilizado? ¿Cuánto dinero ha dejado ese beneficio? No, todavía no. No. Ahora en la asamblea lo vamos a decir. Bien. Bueno, Ebelio, hablamos de la parte social, de esta cena tan importante que van a realizar ustedes, pero también no queremos dejar de mencionar el sacrificio que es poder terminar las diferentes obras. Algunas etapas ya las han concluido y ahora queda terminar esta hermosa galería de lo que es esta casa. Sí, bueno, se ha terminado desde ya. Falta revocar o no revestiguir, no sabemos todavía lo que vamos a hacer, depende del dinero que recaudemos. Y como es, la cocina ya está terminada, completa, ya se puede usar completa, la oficina también. La galería parte sur, esa ya está terminada, que la hice yo, la teché toda yo. Acá todas las puertas están todas ya terminadas, todas arregladas. Hice de carpintero, de pintor, un poco de todo. Y Paco también y la Juana. Durante cuatro meses vinimos nosotros tres acá a trabajar. Y eso fue el año pasado que veníamos a trabajar. ¿Qué sector, digamos, todavía queda para poder remodelar, refaccionar? Sabemos que ustedes tienen pensado también instalar un museo en una parte de esta casa. Sí, es la parte norte de la casa, que tenemos que quitarle al museo, pero antes tenemos que terminar los baños, que es lo más necesario para después hacer algún evento en verano que se pueda hacer acá afuera, en el patio. ¿Qué utilidades le están dando tanto a la cocina como a la oficina que ya están terminadas? Bueno, la oficina es para las reuniones y algún invitado que venga, algún suizo o de otra institución. Y la cocina ya la usamos para preparar las cosas para las coletidades, usamos ahora para la cena, se viene y se prepara todo acá, después se lleva al club ciclista, no sé, todo. Antes se hacía todo en mi casa, no, ahora se hace ya todo acá, todo en el lugar. Seguramente ustedes, además de la parte del edificio, tuvieron que traer algunos artefactos, cocina, mobiliario a la cocina también. ¿Disponían de este material o tuvieron que adquirirlo? No, 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 ya lo disponíamos todo el material, nada más que estaba todo en mi casa. Se usaba ya mi casa y se hacían las cosas allá, ya tenía una pieza y un graya que se hacía todas las cosas para la asociación durante 12 años, creo que sí, 12, 13 años, por eso, que se usaba en mi casa, pero ya está todo acá. Bien. 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 ¡Gracias!